Gracias por la compra de la caramelizadora Critters. Hoy les mostraremos cómo caramelizar popcorn o palomitas de maíz. Para efectos de demostración, estaremos utilizando nuestro modelo CMD50. Secreters y compañía ha estado fabricando equipos de concesión y alimentos para snacks por más de 125 años, proporcionando una gama completa de soluciones innovadoras para el servicio de alimentos a empresas de todo el mundo. Las tiendas de caramelo de maíz y minoristas de alimentos gourmet están rápidamente descubriendo lo simple que es hacer delicioso maíz de caramelo en nuestras máquinas fáciles de utilizar. Nuestro diseño original con dos deflectores de mezcla mejora el proceso de recubrimiento y la eficacia, mientras que proporciona un producto bien recubierto. Por favor, consulte el manual de usuario para obtener información adicional acerca de la caramelizadora Critters. Estos son los ingredientes que se utilizarán para cada lote o tanda. Mezcla de caramelo marca Critters de referencia 9800. Agua, lecitina antiadherente Critters número de referencia 9803. Palomitas de maíz, espátula. Ingredientes opcionales pueden incluir barra de mantequilla, bicarbonato de sodio, polvo de hornear, otros ingredientes dependiendo de la receta específica. El primer paso es rociar la parte inferior, las paredes internas, las hojas agitadoras y barras fijas dentro de la mezcladora con el aerosol antiadherente Critters. Esto servirá para mantener limpio la mezcladora y también ayuda a que el maíz se separe en granos individuales después de ser cubierto con el caramelo. A continuación, vierta la mezcla en el mezclador Critters, asegurándose de que las hojas agitadoras están libres de la mezcla y luego agregue el agua. Consulte el manual de usuario para la cantidad correcta de agua y mezcla para el modelo y tamaño específico de su mezcladora. Encienda la calefacción con el interruptor marcado HEAT o calor. Luego, encienda el interruptor marcado MIXER, mezclador, brevemente para distribuir uniformemente la mezcla de caramelo en la parte inferior de la mezcladora. Asegúrese de apagar el motor cuando se haya completado el mezclado. La mezcla debe parecer similar a arena mojada. Ajuste el control de temperatura en el lado de la cabina entre 325 y 375 grados Fahrenheit de acuerdo a su receta. Encienda la mezcladora de forma intermitente y periódicamente para mezclar el caramelo. Aproximadamente 10 minutos. Puede añadirse mantequilla cuando la temperatura esté a unos 25 grados por debajo del punto fijo del controlador. La alarma sonará cuando la mezcla alcance el punto de referencia y está lista para usarse. La luz del piloto y calefacción se apagarán automáticamente. Se puede comprobar si el caramelo está listo mientras se cocina haciendo la prueba del pelo de ángel. Sumerge a la esquina de la espátula en la olla y levante. Según el caramelo se oscurra por la espátula, pequeñas hebras de caramelo o pelo de ángel se formarán. Apague el interruptor de calor. Esto también apagará la alarma. Encienda el interruptor del motor. Siempre recuerde apagar el interruptor de calor. En este momento, puede añadir ingredientes adicionales, tales como el bicarbonato de soda, nueces o aromatizantes. Añade el popcorn, palomitas. Los deflectores de mezcla suavemente mezclarán las palomitas de maíz. Consulte el manual del usuario para la cantidad correcta de palomitas de maíz de acuerdo al modelo y tamaño de su mezcladora. Cuando el maíz esté bien cubierto, rocíe el maíz ya caramelizado con 10 chorros de antierente Critors para separarlo en granos individuales y evitar que se apelmase. Use la espátula para suavemente presionar las palomitas de maíz en la olla. Cuando el maíz parezca estar separado y libre dentro de la mezcladora, lo que puede tomar hasta 2 minutos, apague el motor de batir y vuelte la mezcladora hacia la bandeja de enfriamiento, levantando la manija de la mezcladora hacia arriba. No corra la mezcladora por más tiempo de lo necesario, ya que el maíz puede romperse. Utilice la espátula suministrada con la máquina para alcanzar porciones de maíz en lugares de difícil acceso y para vaciar completamente la máquina del producto caramelizado. Utilice la espátula para empujar suavemente el maíz caramelizado alrededor de la bandeja de refrigeración para ayudar a que el producto se enfríe más rápido y romper los grumos que puedan haberse formado. Después de aproximadamente 8 a 10 minutos, el producto estará listo para su envasado. Cuando esté listo para hacer otro lote, añada la cantidad recomendada de mezcla de caramelo y agua en las instrucciones de mezcla y repita los pasos del 3 al 12. Por favor, consulte el manual de usuario para obtener más información acerca de la caramelizadora Critters. Si usted tiene alguna pregunta, póngase en contacto con su distribuidor local y si hay alguna pregunta adicional, no dude en ponerse en contacto con nuestro departamento de servicio al cliente. Gracias por tomarse el tiempo para revisar nuestro video sobre cómo hacer el maíz de caramelo con la caramelizadora Critters. Siguiendo estos pasos, usted hará un producto delicioso y consistente todo el tiempo y que sus clientes regresarán por más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!